Canto a un milagro Hoy quiero cantarle a la tierra mía que me vio nacer Tierra de Morazán, visionario incomprendido Que al igual que Bolívar, soñó con la unión Y encontró su muerte en la tierra de Juan Tierra de mis padres, de quienes heredé esta rebeldía que se dio mi vida Y ese orgullo mal que aparece a ratos como quien no quiere, como quien no quiere Hoy quiero cantarle a la tierra mía que me vio nacer Antes que mañana, un mañana incierto que no conocemos y solo sospechamos De sus bellas playas, tela entre ellas Guardo la nostalgia de dulces recuerdos Cuando siendo niña, desafiamos el beso Hoy quiero cantarle a la tierra mía que me vio nacer En Copán, su ruina, se alza en tu comer La cultura maya de esta tierra mía Cosa del destino Llegué a otra tierra que me acopió con amor Y sembré raíces con mis cuatro oídos Hoy en mi deseo Que las musas se posen en mí Para que me inspiren a cantarle así A la tierra mía que me vio nacer Amén Aplausos